Música Hey muy buenas nubes, bienvenidos a un nuevo video de la cocina del pirata Y bienvenidos a la serie del Pirata vs Joe Burger Challenge Cuenta la leyenda que cuando se alinean los planetas Se enfrentan cara a cara dos titanes El pirata más temido de los siete mares Creador de las recetas más exquisitas de los mil mundos Contra el hombre que es capaz de comer casi su propio peso en comida ¿Será capaz el pirata de cocinar algo tan grande que sacia a la bestia? En estas batallas, quien pierda tendrá que hacer el reto que vosotros pongáis en los comentarios Sean bienvenidos a la batalla de... El Pirata vs Joe Burger Challenge En el anterior video de la serie, Joe me ganó estrepitosamente y se lo comió todo La última cuchara Fue fácil, cabrón Pero en este video, grumetes, voy a hacer algo que me habéis pedido mogollón de veces Se trata ni más ni menos que el desafío extra huevo ordinario de Regular Show Solo una vez, cada mil años, aparece un reto de comida capaz de volver locos a todos Este es el reto 12 huevos Chile Queso Pan y un tazón de fruta Coma lo más de una hora Como bien sabéis, grumetes, en esta serie del Pirata vs Joe Burger Challenge Hay un reto que cumplir para el que pierda Y vosotros sois parte de esta serie porque nos ponéis abajo los retos que queréis que cumplamos Y hemos elegido los que más nos han gustado de la lista O los que más me han gustado a mí para que los haga él Y viceversa Mentira He de decir a los grumetes que sois un poco capullines Y habéis puesto un montón de retos un poco enrevesados Pero si queréis seguir poniendo retos para esta serie Dejadnoslo abajo en los comentarios lo que queréis que hagamos Vamos con ello Joe Haz los anones, te toca a ti Te toca Sí, seguro Te toca A ver que le toca A ver que le toca Comer dos cucharadas de wasabi Dos cucharadas de wasabi para Joe si pierde pero Pero tiene que ser sopera Grande A ver si vas a perder tú No, 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 no No te equivoco que mira una cara Beber el zumo de 40 limones Tú, tú Eso es muy sano Eso te va a sentar muy bien al cuerpo Y te va a aclarar la voz Pero no me ha dado Voy a parecer así un uruco Apuntad bien los ingredientes Que nos vamos Este debe de ser el reto de comida más sano de la historia Vamos a empezar cortando el calabacín primero en bastones Y luego en trocitos chiquititos Cortamos el pimiento también en trocitos Y ahora tenemos que batir los 12 huevos Que yo para Joe le hubiera puesto 24 huevos mínimo Porque es una bestia parda y se lo come todo Pero bueno, quería ser fiel a la serie Así que esto es lo que ha salido, ¿vale? La, 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 se va a enterar Yo, uuuh ¿Eso si va a comprar wasabi? Sí, ¿no? Vale Y también los limones Esto para que hay más de 40 Bueno, para que no se falte Que no falte Tú, tú que se va a poner la voz como clarita Yo qué sé Vamos a seguir con la receta, chavales Seguimos con los huevos Una vez tengamos todos los ingredientes En una sartén vamos a poner aceite de oliva Y echamos el pimiento Pimiento sabe muy mal Espero que Joe opine lo mismo y no se lo coma Lo dejamos 3 minutos para que se ablande un poco a fuego medio Y añadimos el calabacín Cuando ya se hayan hecho amigos el pimiento y el calabacín Metemos el champiñón ahí en medio de su relación Y le seguimos dando caña Lo sazonamos al gusto Bueno, yo soy más de sal y pimienta Pero que lo podéis sazonar con lo que queráis Cuando nuestras verduras estén bien pochadas Y tenga una relación firme y duradera Le añadimos el huevo Y entonces ya son ¿Pirata, falta mucho para comer o qué? Vale, que tengo hambre Está costando esta vez, eh Eh, nada, ya está No le queda nada, hombre En tus vídeos parece que las recetas van más deprisa Sí, hombre Y en tus vídeos no llevas la gorra de Jack Skellington ¿Qué haces con la gorra? Esta gorra Entonces yo soy guapo Pelazo, yo soy guapo Lo dejamos unos minutos a fuego medio Sin dejar de menearlo Para que se vaya haciendo la super tortilla Del extra huevo ordinario Y listo Le ponemos un kilo de chile con carne Que sí, que es de bote, lo sé Pero es que para que el caracalamar este Se lo engulla Que no merece la pena hacerlo casero Que no, que me niego Y le ponemos un kilo de queso cheddar fundido Un poco de cebollino por arriba Siempre queda con un toque muy sofisticado Y elegante Vale, Lume Después ya tenemos el extra huevo ordinario Preparado Pero, pero Nos falta algo Que en la serie hacen que es Un tazón lleno de frutas Así que No vamos a hacer menos No, a ver si se lo va a comer de un tirón Cortamos un plátano Pera Manzana Piña Mandarinas Y fresas Y ya tenemos el tazón de frutas Añadimos un bollete de pan Y ya tenemos el extra huevo ordinario De regular show Bueno yo pues ya tienes ahí tu desafío Extra huevo ordinario Con la fruta El agua El pan Tenemos también El chile Con el queso Los huevos Y todo Por favor pon el cronómetro Una hora de tiempo Recordemos que tiene una hora de tiempo Y que si no lo cumple Se tiene que comer Dos cucharadas soperas de wasabi Pero si lo cumple Yo me tengo que comer El zumo de 40 limones Dime un apel Dime un apel Dime un apel Dime un apel Un duro Rehusa Un apel Y otra Pirata Tres Dos Uno Tiempo Tiempo Es decir que es uno de los mejores retos a los que me he enfrentado Dios mio que pintaza Que apetitoso Miras de queso Oh Dios mio Que rico Yo creo que es el reto más sano al que se ha enfrentado Joe Burger Challenge Sin lugar a dudas Bueno aquí vamos a Joe Burger Challenge Que lleva muy poquito tiempo del reto Pero vamos Le está dando buena rienda Se comen las tantillas Se está remarcando en el fondo A la derecha a la lateral izquierda Aquí Alco Pobre extra huevo ordinario ¿Cómo lo lleva Joe? Estoy guazando muchísimo ¿Te has dado chalera o qué? ¿Cómo se lo come el cabrón? La verdad es que parece que no Pero si es que es una barbaridad de comida Parecía que no Pero si cuando vas sacando huevo de abajo Joder Bueno y el que crea que sea capaz de comerse este reto Y sea capaz de prepararlo Lo único que tiene que hacer es mandarnos una foto del antes y del después En nuestro Instagram Arroba Joe Burger Challenge O Arroba Cocinado al Pirata Queridos restaurantes de España Deberéis tener todos este reto Atención porque esto no es un efecto de edición Ni son efectos especiales Váyatelo a lo que es capaz de hacer el pirata Cuando le pides una cuchara ¡Hala! Ahí lo llevas Se me sale por los lados No me lo puedo creer Que se lo está comiendo otra vez ¡Otra vez! Se está comiendo el reto Me va a tocar perder otra vez Joe La próxima te juro que te hago 5 kilos de comida Y me quedo tan a gusto Pero miradle ¡Pero miradle! ¡Ahí vamos! Chicos dejadme en los comentarios ¿Qué retos queréis que haga el energúmeno este Para poder ganar yo? Porque no hay manera de ganarle Dejadmelo abajo en los comentarios Y se lo tenía que comer en una hora Y el energúmeno este se lo ha comido en 10 minutos ¡10 minutos! ¡10 minutos! El reto incluye un vaso de agua ¿Os imagináis que ahora dice que no puede con el vaso de agua? ¡Me mofo! Este bol de fruta ¡Me encanta la fruta! Creo que todos los retos de comida deberían llevar fruta Vale, visto lo visto que se lo va a comer Voy a intentar retrasar su avance Con un pequeño ataque auditivo Porque yo no me niego a olvidarte Es este corazón que no quiere hacerme caso ¿En serio? El cabrón se me pone a bailar No, deja de comer Que no hay manera tú Nunca de... Bueno, ya que me salta el copi Eso te motiva más Voy a empezar a exprimir los limones Y me los voy a tener que beber Y se me va a quedar la voz así como un poco de pito ¿Sabes cómo te digo? ¡Victoria! Vale, pero después Como el querido Joe se lo ha comido absolutamente todo Me tengo que comer 40 limones Los limones Que me ha traído 40 Madre mía, madre mía chaval Pues una vez con todos los limones aquí Le vamos a dar aquí Vale, hay que encender Hay que enchufarla Primero bien ahí Que no te quede... Y luego pasas la cucharita así Que se... Pero si no queda nada Este es cabrón Te ha costado una burla una hora de verte ¿Eh? ¿Qué dices? Te va a costar una hora de verte esa mierda chaval Siempre Bueno, ya tenemos aquí el zumo de 40 limones Lo que nos vamos a reír A vuestra salud, grumetes No me voy a el shameful No me voy... No me voy.. ¡I am captain of the earth! Es tan poco ácido. Yo creo que si me lo doy un trago, va a ser más fácil, yo creo. Sí, cuanto menos sufres, cuanto menos... A una vez. ¡Hordago! No, no, bueno. ¡Hira algo! ¡Horanecer de la insignia! ¡Qué fenómeno! ¡Qué bueno! ¡Así sí, así sí! ¡Así se hace, chavales! ¡Reto superado! En la segunda vez, 2 a 0, mira hasta la segunda vez que me ganas, pero si es que pa' que me metes en estos fregados. Me alegra haberte disfrutado que hayas disfrutado con los lincones tanto como disfrutado yo con el Así que dejadnos abajo en los comentarios los retos que queréis que cumplamos en los próximos El Pirata vs Joe Burger Challenge. Que sepas que en el próximo te voy a ganar, Pestuzo. En este vídeo hemos decidido hacer la receta y la comilona en este mismo vídeo, pero en la serie de El Pirata vs Joe Burger Challenge normalmente yo hago la receta en mi canal y enlace en su canal comiéndosela, así que ahí os lo dejo el canal de Joe Burger Challenge. Idos a suscribir porque próximamente tenemos el próximo vídeo de la serie. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la vista, grumetes!